Suelta, ¿de qué estás haciendo? Olvídate de la boda, maldita pía mentirosa. ¿De qué estás hablando, Erika? ¿Qué pensabas, que te ibas a salir con la tuya? No. ¿De qué estás hablando, Erika? Ay, ahora resulta que no sabes de qué estaba hablando. Descubrí lo que planeabas. Quedarte con el dinero de mi hijo, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? No vas a poder. Erika, no sé de qué estás hablando, suéltame. Ya dejo de llorar. Y aquí te vas a quedar. ¿Sabes que te investigué? Te cambiaste el nombre. ¿Y sabes quién hace eso? Las estafadoras. Erika, suéltame, te puedo explicar de lo que estás hablando. Suéltame, tengo que llegar a mi boda. ¿Qué me quieres explicar? ¿Que engañaste a mi hijo? ¿Qué? Interesada. En eso está preocupado por mí. ¡Suéltame! Mira, hija. De Ernesto me encargo yo. Le voy a decir toda la verdad. Y nunca va a querer saber absolutamente nada de ti. Y no va a haber boda, ¿sabes? Aquí te vas a quedar. Erika, suéltame. Déjame ir. Erika, suéltame. Erika, tengo que llegar a mi boda. ¡Suéltame! Mamá, ¿dónde estabas? Se nos hace tarde para llegar a la boda. No va a haber boda, hijo. ¿Qué? Así de fácil, hijo. No va a haber boda. ¿Te dijo algo? ¿Se le olvidó algo? Nada, hijo. La he desenmascarado. Es una estafadora. No se llama Esmeralda. ¿Te das cuenta? Se cambió el nombre. ¿Y sabes para qué? Para quedarse con tu dinero. Encontré unos documentos con un nombre que no es el de ella. ¿Y sabes para qué lo hizo? Para estafarte. Mamá, Esmeralda me ama. ¿Te ama? Hijo, lo único que esta vieja quería era quedarse con tu dinero. ¿Qué no entiendes? ¡Por Dios! ¿Por qué estás tan segura de eso? Ay, hijo, ¿por qué la seguí? ¡Ay, por Dios! A estas alturas, ¡dale las gracias! Te salvé de una pía convenenciera. Dios mío, hijo. Ven acá. Tranquilo. Tranquilo. ¡No! ¡Muy rico! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Esmeralda! ¿Cuál es? ¡Don Eduardo! ¿Alguien ha visto a mi hija Esmeralda? Sí, sí, sí. ¿Qué está haciendo aquí? La recepción es... Pregunto que si alguien ha visto a mi hija Esmeralda. Mi mamá me dijo que... Bueno, hijo, mira, es que yo... ¿Amor? ¿Papá? ¿Qué te pasó? ¡Hija! ¿Qué te pasó, hijita? Tu mamá me encerró en una bodega. ¿Qué? ¿Qué hiciste qué, mamá? Sí, porque la descubrí. Diles... Diles que encontré documentos con otro nombre que no es Esmeralda. ¿Eso es verdad, amor? Sí. Sí, nica. ¿Ves, hijo? Y encima lo acepta. ¿Sabes quién hace este tipo de cambios? Los estafadores. Un momento, señora, eso sí que no. Nosotros lo hicimos por la seguridad de ellos y la tranquilidad. Y si usted nos hubiera preguntado anteriormente por qué lo hicimos, con gusto se lo hubiéramos explicado sin ninguna dificultad. ¿Quiénes son ustedes? La familia Garza García, señora. ¿Del consorcio? Sí, señora, precisamente. ¿Por qué no me dijiste nada, amor? Quería que me quisieras por lo que soy, no por lo que tengo. Yo te quiero por lo que eres. Señor, Esmeralda. Les pido una disculpa. Por favor. Vamos a la recepción. Por favor. A los dos. Les pido una disculpa. La disculpo, señora, pero... Definitivamente, yo no hay boda. Hija, si quieres llevamos el vestido de una lavandería. Papá, sí. Tengo una idea. Permíteme, por favor, enmendar mi error. Confíen en mí. Vamos. Aplausos. 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 Aplausos.